hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión les traigo o te entrega más de estas series especiales nombrados como que salió bien como en este caso es que se lo viendo que es no que salió mal digo tendría algunas cosillas mal pero sólo voy a pasar por alto porque la chingos y una película de child's play la original del 88 o como la conocemos acá en nuestro rancho si chucky el muñeco diabólico o si la original nada que ver con el reciente remake que resultó ser un tremendo barrio pero este súper clásico fíjese cambia que ha sido muy bien la volví a ver evidentemente para recordar de hacer este vídeo de un resumen chingosísima de las de la trama y digo envejecido bastante bien digo si tiene errores que vamos a mencionar ahorita también pero sigue estando bastante con ese concepto de horror que manejaba terror que manejaba y digo envejecido súper súper bien digo tomamos en cuenta que es del 88 imagínate y sigue estando mucho mejor el animatrónico que el que usaban en el pinche remake eso es definitivo así que tenga tiempo planeando este vídeo y por fin se dio la oportunidad de hacerlo así que vamos a comenzar y a disfrutarlo siempre recordaré el dicho de la sección si para gustos los colores y cada quien bueno pues sus pinches gustos es definitivo hay que respetar siempre la opinión de los demás como yo así que comencemosle pues sí como se dan el señorito chucky sí dios se convirtió en un ícono de terror gracias a esta película ellos no sabían cuando estaban haciendo este proyecto que estaban creando a un ícono del terror en serio ya teníamos varios en los 80s cuando llegó chucky ya existía este jason y ya existía michael myers pero estaría por llegar este personaje que se sumaría a ese selecto club porque no son tantos los que son representativos como en el caso de chucky y los dos mencionados y bueno freddy cruber también forma parte de ese club evidentemente y este personaje de repente llegó dicen es un pinche mono esto de hecho la vida compañía asumía que iba a ser un fracaso o sea no tenían mucha expectativa realmente del proyecto cuando la realizó metro golden mayor sorpresa güey se convirtió en un super hit evidentemente tanto en el cine como en el formato casero cuando lanzaron en b en beta en beta güey y luego en bhs en los 90s no y dios en serio crearon un super personaje y sobre todo creo que la de las películas más icónicas creo que es esta primera de chucky tiene una realización muy genial y ya la segunda es diferente también es buena pero esta primera tiene un saborcito muy muy especial por el concepto en la que fue realizado es todo muy bien hecho el guión debo admitirlo muy bien planeado el screenplay entonces pues no me podía quedar sin dar mis respectivos comentarios es el resumen rápido de la chingos y mi historia del muñeco diabólico original nada que ver con los recientes remakes de dos pinches pesos así que bueno pues vamos a comenzarle creo que está un poco de más decir que tiene spoilers bueno si no la has visto neta deberías verla y si ya la viste pues no hay problema si vamos a recordar y revisar las partes interesantes de esta chingos y una película referencias curiosidades y todo durante esta revisión resumen rápido así que pues vamos a darle todos modos siempre está no está de más pues darles el spoiler alert no porque ya ven que hay gente que para todos quiere spoilers no spoiler alert ok estáis advertidos comencemos si la publicada inicia de hecho bastante rápido originalmente tenía más como se le puede decir historia de inicio eso ya lo comentamos en las escenas eliminadas de esta película de chucky pueden ver el video en el canal aquí está un videito donde explico de todas estas escenas que se eliminaron de la película original de chucky por si no lo han visto está aquí en el canal también pero bueno originalmente pues empezaba el detective disfrazado de mujer si en serio y este güey que es charlie rey pues se dedicaba a estrangular mujeres así te contaban un poco más de la historia aquí solamente sabemos que era un güey loco y malvado pero no sabíamos que se dedicaba a darle en su mauser a las chicas pues si eso es lo que hacía pero bueno por eso lo estaba correteando el detective norris lo va persiguiendo por el callejón ahí el detective ya aventó el vestido cabrón porque tenga un vestido siempre he querido ver esas escenas nunca las hemos visto ojalá algún día las liberen y bueno le cansa dar un disparo al señorito charles de rey y este corre a la primera juguetería que encontraron es chistoso que esta juguetería realmente tendrá una juguetería de verdad de hecho era un restaurante de comida china y lo arreglaron para la que la película parecía una juguetería chingo así se me la referencia no y bueno llegaba por fin lo único que pudo encontrar fue a un pinche mono al good guy había un chingo no te explican por qué había tantos pero supone que dentro de la historia iba a ser navidad por eso es la salen después de escenas como de este mucho frío no como nieve se supone que hay navidad y por eso había muchos pinches monos y bueno él lo único que hace pues se encuentra el mono y decide pasar su alma a este evidentemente hay un pinche rayo perrísimo huele al pinche lugar que recuerdo como curiosidad que esta escena este fue la del fue las primeras escenas que grabaron y que fue un desmadre a la hora de destruir todo el lugar se supone que no debería haber explotado tan fuerte jajaja y explotó de más y el juez ok nos pasamos de lanza si un poquito tuvieron que hacer un remontaje para poder grabar las siguientes escenas porque la verdad las ahorraron y bueno el detective norris terminaba encontrando muerto ya a charlie ray dándote la idea de que si había pasado su alma al muñeco o no me gusta eso mucho de la película que de repente dicen ah no pues no queda claro no evidentemente sí pero te daba la te dejaba la puerta abierta no y bueno entonces te veíamos el chingo decimos cumpleaños de andy si nuestro niño estelar que no mames siempre recuerdo esa escena de andy echándole un chinga madral de azúcar quien no lo hizo a niño no un chingo de azúcar al cereal el cereal ya es dulce wey y todavía le echa más azúcar wey chingo 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 a la trama y bueno es su cumpleaños pero él le lleva el desayuno a su mamá porque pues quiere quedar bien para que le dé un chingo cimo regalo no y bueno en la tele están mencionando los good guys que neta él se emociona por ver al pinche mono que neta aquí ves al mono y dices tú que pinche mono del diablo no o sea si se ve terrorífico desde allí wey me da miedo y el wow quiero uno neta yo no lo hubiera querido si está terrorífico si me da miedito me gusta me da miedo pero me gusta chingo y el wow quiero uno ya va con la mamá y me encanta esta parte es un super troleo no sé si fue a propósito o en la trama decidieron alargarla de repente quizás pudo haber sido esa la situación porque cortaron algunas escenas de la película y me imagino que agregaron otras para que tuviera un mejor ritmo porque esto estoy seguro que probablemente si haya sido la caja del muñeco pero en la película se sacan que abren la caja y realmente te hay unos pantalones neta es un super troleo si si te han aplicado tus papás esta broma estoy seguro papás culéis ¿no? siempre ay te envuelven algo que no es el regalo que tú esperas y te ponen otra cosa hijos de la chinga siempre lo hacen los papás siempre siempre si no te lo han hecho pues no has tenido infancia y aquí la mamá de Andy Karen se la aplicó es que neta es una pendejada como poner unos pantalones dentro de un semejante pinche cajonón neta que culey y bueno me imagino que aquí en la historia originalmente ya encontraba a Chucky porque había una escena había más escenas más extensas en las que él jugaba con el muñeco más tiempo o sea tenía una relación más amplia con Chucky jugaba con sus trenes de hecho Andy tenía un cuartito con trenes que era del papá entonces eso no se ve en la película todo eso lo cortaron pero si existían las escenas me imagino que eso pasó y aquí terminaron poniendo que la caja evidentemente pues tenía ropa que pendejada en fin tras esto pues el niño se puso triste y le dijo a la mamá que era el pinche mono y la mamá le compó el mono a un ropavejero que era un ropavejero todo cularísimo que le termina vendiendo el pinche mono maldito por 30 dolarucos 30 pavos y neta y todavía me encanta que la amiga la pelea y como sabemos que sirve que la chingada toma esta o sea el pinche güey era un pelado toma el pinche y la regata vale cabrón si cabrón del ropavejero me encanta que en la versión que ibas del remake había una escena del ropavejero y no sé que pasó me imagino que la han de haber cortado para que no fuera tan tan parecido a la película original a la versión original probablemente pero esta escena también aparecía en el remake pero no la vimos nunca en fin tras esto pues le echan de pedo a la pues si güey como se le ocurre salirse de su trabajo a ir a a ir a comprar un pinche mono afuera no o sea como se le ocurre señora pues si la cajetean y le dicen que se tiene que quedar en la noche y la amiga le toca cuidar a Andy no total la mamá ya le lleva el pinche mono y el feliz chingosísimo está muy feliz porque tiene su pinche choki y el mono habla solo y le ve a cara esas ojos de Andy son de te voy a tocar la jalea la cara de choki es como viendo a Andy no Andy en la noche te voy a tocar la jalea si ese choki es medio peladón si es muy chistoso de hecho me gusta mucho como se ve y fíjense como tiene la cara aquí poco a poco en la película le va cambiando el rostro vamos a darnos cuenta de eso pero esa es la primera cara que tienes esta y bueno ya está jugando fíjense que es diferente esta es diferente pero él está ya jugando con él ya está harto el pinche choki tiene la cara de oh dios que pinche hueva tengo tiene la cara de que dios que mierda vida si tiene cara de harto y bueno porque está jugando con Andy y juega todo el día y hasta que la amiga de la mamá le dice sabes que mi hijo ya vete a dormir ya es muy pinche noche pero es que choki quiere ver las noticias esta pendejo es un pinche mono se van a dormir y lo llevan arrastras al otro y aquí te dan a entender que bueno maltrató a choki ve como se ve el pinche brazo se lo maltrató y a choki no me lo tocas no porque se encabrona tras esto de repente pues choki quiere ver las noticias y el mono aparece sentado viendo las noticias yo veo eso y me zurro claro ella cree que Andy le jugó una broma eso es evidente y se le acerca a él y se lo lleva hay algo curioso en esto en esta parte choki tiene como un baberito esto baberito no se vuelve a ver nunca más de hecho al principio no lo traía y no sé por qué después le aparece creo que es una incongruencia ante las regrabaciones de la película que tuvo recortes y ese baberito nunca vimos cuando se lo puso pero bueno en fin ya se van a dormir y Andy le dice no pero es que yo no lo puse choki se mueve solo y fue y se sentó y la tía le dice ande deja de decir babosada mocoso y duérmete ya no me digas pendejadas no me quieras ver la cara de pendeja le dice ella total de repente ella está así ya chingándose está leyendo algo y viendo una novela y de repente escucha ruidos o sea y dice cabrón pues que que se ven algo y va y se asoma y tómala después de un rato porque si te la hacen larga wey de asustarte le dan un batazo no es como un martillito no el martillito de la caja de herramientas me encanta que aquí te dejan esto abierto para que tú no sepas si fue el pinche mono o fue Andy pero me gustaba esa idea también y le da el madrazo y ella se ve tan fuerte que sale rodando por la ventana neta jajaja y cae neta para los ochentas esto es del ochenta y siete cuando se filmó se lanzó en el ochenta y ocho y aquí en México llegó en el ochenta y nueve pero se ha grabado en el ochenta y siete creo que estaba bastante bien grabada el madrazo se ve bastante genial claro si omitimos que después de que se va el humo se ve el pinche mono jajaja si omitamos eso es perfecto o sea yo ahí lo hubiera cortado aquí no hay una escena donde se alcanza a ver que es un pinche mono jajaja de plástico eso es lo que le arruina al de ser bonita chingadera pero bueno tras esto Karen llega mi hijo donde esta mi criatura mi bendición no llega y ya no sabe que señora esta todo bien pero sabe que la suela de su niño coincide con las huellas que había en el piso de que aventaron a su comadre como mi comadre lucha voló la voló la chingada jajaja voló la chingada voló la comadre lucha y cree que es mi hijo usted esta pendejo o sea como típica mamá aunque lo haya hecho la mamá lo defendería jajaja y como mamá luchona no nadie le acusa a mi hijo de asesino pero hay pruebas nadie lo acusa jajaja siempre es así en la vida pero bueno en este caso no era Andy pero de hecho tendría sentido porque como vas a querer que un pinche mono se mueve solo pues el detective pues en cierta parte tiene razón aunque si está juzgando a un niño de asesino también es medio cabrón el asunto pero bueno en fin la mamá Karen le preguntan oye pues que pedo contigo porque el detective pensó esto dice es que Chucky Chucky me habla ma Chucky me habla no Chucky tiene vida le dice y le da un comentario en esta parte que le dice no es que él decía que era una pinche infadosa una perra decía que porque le dices eso nunca digas esas palabras Andy de hecho las palabras eran mucho más fuertes fue complicado que el niño se aprendiera las malas palabras según los algunas curiosidades que existen de la película fue muy difícil que se aprendiera las malas palabras pero lograron que lo hiciera dice muchas malas palabras que fueron cortadas al final fueron cortadas le costó un voto aprendérselas y al final fueron cortadas porque decía muchas peores cosas en fin tras esto le dice Karen que no Chucky no tiene vida Chucky es un muñeco esta escena tiene mucha más lógica que lo que hicieron con el remake donde no tiene sentido alguno que un niño mucho más grande y Barry Hong le explique a la mamá que el mono tiene vida no tendría sentido aquí tiene mucho sentido porque es un niño pequeño y eso y bueno se está manejando el concepto de vudú o de magia negra que era tan fuerte y la gente le tenía mucho miedo en esos años 80 había una tendencia de brujería muy cabrón entonces la gente tenía mucho miedo eso y bueno es un pinche mono no se mueve total en la noche me encanta que de repente el mono se mueve solo si o sea de repente se le mueve la cabeza y estoy acostado con el yodo estas escenas me traen pesadillas recuerdo de mi infancia haber visto esto de que se le movió la cabeza decía no mames mi mono nunca mueve la cabeza solo porque me zurro en fin tras esto ya lleva cada en el otro día la escuela se lleva el pinche mono a la escuela Andy y Andy se fuga porque el pinche chocle dice que quiere ir a visitar un compa perfecto y Andy es un niñito cuando mucho unos 8 años no sé cómo chingados viajó en el tren cómo traía varo no tiene mucho sentido pero sin duda no tiene explicación neta sin duda es interesante pero no tiene explicación total llega Andy y dice voy a miar porque esa es la explicación que te dicen o te ponen para decir que Andy se separe de Chucky para que este pueda hacer sus maldades no tiene mucha ciencia pero así lo muestran aquí y Chucky evidentemente se va me encanta que los movimientos de Chucky para hacerlo más sencillo lo ponían en primera persona así no veías al mono moviéndose porque eso era un huevo hacerlo y así se veía que se movía él y llegaba a la casa del cabrón que lo traicionó porque este güey no me acuerdo se apellida Kabuto este lo abandonó hijo de la chingada se fue en la camioneta y lo dejó entonces ahora viene a vengarse el pinche Charles D. Ray este guaboso baja no huele el gas y dispara y explota tampoco no tiene sentido la escena porque no explotaría con un disparo técnicamente pero bueno chingosísima la trama las explosiones en los 80 eran lo máximo eran reales no había CGI y si volaron la casa eso era lo máximo muy muy era Michael Bay en fin tras esto me encanta que los policías ya fueron por Andy yo no sé cómo chingados lo rastrón tan rápido bueno por la explosión y llegaron y encontraron al niño y le preguntaron qué estaba haciendo y dice es que Chucky me dijo que lo llevara para allá y explotó la casa güey o sea no mames pero por qué pues yo no sé pues Chucky la voló yo creo o sea no tiene sentido es súper cómico pero a la vez es súper terrorífico pues sí tiene la dualidad total llega la mamá y le dice hijo cabrón ¿dónde andabas? ¿cómo te fugaste de la escuela? si eso yo lo esperaba a los 16 pero no a los 8 no mames o sea me vas a sacar canas verdes cabrón diría tu jefa prácticamente y ella llega mamá no es que Chucky me dijo que lo llevara con el compadre y pues lo llevé y pues voló a la casa no es mi pedo bueno mamá está bien está bien te lo voy a quitar el pinche mono le dice total le quita el pinche mono se está echando un HB no es cierto un HB está tomando agüita y de repente se da cuenta que en la caja decía que incluye baterías y total se caen las baterías güey y dice ah cabrón ¿no te hay las baterías puestas? ¿cómo se está moviendo el pinche mono? esta escena es súper terrorífica tiene mucha tensión nunca en el remake lograron crear tensión de este tipo nunca imagínate quieres investigar porque ahí están las pilas al menos que le traiga otras pilas y ya no hay tensión pero ella va a investigar y va lentamente a ver este si el mono trae pilas y cuando revisa no trae pilas cabrón dice no mames y de inmediato madremente se mueve el pinche mono entonces tú ahí te zurras literal y eso esta escena es muy icónica la recuerdo con la tensión dura como 10 minutos cabrón y la tensión es de hijo de la chingada se movió solo lo avienta y ella así también yo me pondría y se metió debajo del sofá ella al sacarlo no se mueve hasta que le prende fuego ahí atrás si no hablas te voy a echar al pinche fuego y de repente el pinche mono cobra vida y este suena en un este animatrónico de calidad no chingaderas ve que bien se ve el muñeco y se está moviendo en la escena con movimientos se ve súper bien y la animatrónica los gestos dios estamos hablando del 87 se ve súper perrón si me da miedo el pinche mono digo han pasado casi más de 30 y tantos años imagínate dios es una pinche joya chingoncísima y la ataca y la muerde dios esto es perrísimo se ve poca madre le marca los dientecillos y ella lo termina aventando y el pinche mono cae por allá atrás y se ve cuando se va corriendo entonces eso de dios es neta que genialidad por eso le teníamos un trauma teníamos un trauma en la infancia de este pinche mono porque estaba muy convincente entre comillas que se movía solo estaba muy bien realizado de hecho tiene sus trucos porque por eso está este tremendo mueble enfrente para que no veamos los tubos y todo lo que estaba puesto para que el mono se moviera pero se les agradece total el mono corre ella lo persigue baja el elevador el pinche choque sabe todo baja el elevador y todo y se escapó el cabrón y ella pues dice que pedo a donde fue el pinche mono tengo que rastrearlo va y le cuenta al detective sabes que el pinche mono se mueve cabrón mi hijo tenía razón y el detective va bonita chingadera ahora la mamá cree también que el mono se mueve es que dios es que la neta si te pasara nadie te creería en serio nadie por eso los ojos del detective son así no mames loca está igual de loca que el pinche hijo bonita chingadera están locas de familia porque suele pasar total en esta situación del detective no le cree y la juzga también de loca y ella se decide investigar a buscar al ropavejero que le vendió el pinche mono va y le pregunta le ofrece dinero y el cabrón dice no quiero dinero yo quiero cariño ánele cabrón y me la empieza a manosear para querer abusar de ella cuando de frente si termina llegando el chingo chingo detective norris y me le pone una chinga de hecho le da una patada en los guavos si es cierto le da una patada en los waffles joder cabrón quítese por caliente cabrón perro y ya se libera de los demás mugrosos que estaban allí y lo único que supo es que lo había sacado del incendio es lo que le dijo del incendio de la tienda es la información que obtienen en este punto ella le dice lo sacó de ese incendio y le dice si pero en ese mismo incendio fue donde murió Charles Lee Ray entonces asumen que está relacionado en serio tiene mucha mejor historia y mucho mejor lineamiento que lo que hicieron en el reciente remake que no tiene sentido alguno el por qué no más choca y mata porque vio una película cabrón jajaja neta que mierda esto está mucho mejor hecho en serio total el detective no le sigue creyendo por lo cual se paran ras se paran caminos ella se va por un lado y él se va por otro él va a investigar los documentos de Charles Lee Ray para saber dónde vivía cuáles eran sus contactos y se va en su auto cuando de frente en el auto sí ya está el pinche Chucky porque también quiere venganza contra el detective porque este cabrón lo mató prácticamente el pinche Chucky ya está ahí es genial el pinche mono ve nomás y me lo empieza a ahorcar en movimiento o sea todavía súmale que está se ve bien pinche el carro porque se ve que es un extra es un doble de acción en el que va conduciendo con una peluca china pero el Chucky está bien perro y luego la parte donde lo que me agarra el que prende para prender los cigarrillos el del auto que antes tenían eso los autos y este se lo pega haciendo el cachete y le hace esa marca que posteriormente la sigue teniendo siempre el muñeco y el animatónico hasta poca mouser fíjense que la cara ya es distinta y me encanta que hasta la expresión de dolor le hacían al pinche mono o sea el mono se quejaba de aaa mis hijos o sea si tenías presiones eso está súper perro y bueno total le quiere picar los huevos al detective eso también lo hace el otro Chucky en el remake si le pica los huevos al otro wey pues Chucky pica huevos y este le quiere picar el rabo con el cuchillo y el detective así como ay hijo de la chingada mis hijos mis huevos y de repente Chucky rueda para la parte de abajo y le empieza a acelerar para que este cabrón se estrelle cosa que sucede se estrella el detective y Chucky lo empieza a querer atacar la aparece desde arriba esta escena está poca madre está bien perra y de repente ya baja y el mono también se ve bien psycho aquí aquí se ve como pinche loco se ve bien perro y lo quiere cuchillar pero lo esquiva después de un rato de rodear el carro como dos minutos se le lanza por el retrovisor y el detective le alcanza a disparar por suerte Chucky aún todavía no está fusionado totalmente en su forma humana con el muñeco por lo cual se levanta y se termina yendo en chinga se llama largo cabrón y se va evidentemente porque le está en desventaja porque el otro cabrón tiene una pistola entonces el detective ya cree que el mono es asesino si hasta este punto y va y busca a Karen y dice sabes que señora pues creo que el mono si mata o sea y ella de en serio pendejo hasta ahorita me encanta que ella así la cara de en serio pendejo me atacó te mostré hasta que no te fue te atacó a ti te quiso picar los huevos hasta este momento entendiste pues es que si ven así la gente de Terca nunca te van a creer hasta que el pinche mono te quiera picar los huevos y bueno ya están en la casa de Charlie Ray y se dan cuenta que tiene un montón de cosas de magia negra pero tenía alguien que le enseñaba a hacer todos los vudús tipo de cosas y van a ir a buscarlo ahora claro Chucky ya llegó antes con ese cabrón si y me encanta esta parte como se presenta de tarán Dios el mono es perfecto güey está súper perrón donde habrá quedado este muñeco no lo sé pero está bien perrón y se le aparece a este güey al que le había enseñado a hacer toda la magia negra y viene a decirle viene a sacar la información para que le explique cómo puede regresar su alma a otro cuerpo porque tiene ese problema de que no lo ha logrado hacer cómo lo puede lograr entonces lo corretea me lo ataca hasta que este Chucky logra hacer que le cuente la verdad y es que solamente puede transferir de vuelta su alma a la persona que le contó por primera vez quién es él tras estar en este nuevo cuerpo y esa era una obligación o un requisito muy específico de la película que me parecía bastante genial cosa que se perdió en las futuras secuelas pero en esta era épico ¿por qué? porque si no Chucky se pudo haber ido a la chingada y pudo haber vivido su vida como el muñeco diabólico maldito en todos lados pero aquí estaba obligado ahora a Andy estaba amarrado Andy a fuerzas porque fue la primera persona que le contó quién realmente era entonces él aquí se ríe este güey y dice sí pues posiblemente que le contaste y Chucky perfecto pues ahora sí te chiflas a tu madre y mata al güey lo cuchilla y pues le da a su madre y bueno Chucky se ríe porque dice bueno voy a volver a tener ocho años de vuelta chingo así sí mala traba y ya se va esta parte del muñeco se ve perfecto güey Dios se ve genial no sé qué le habrán hecho a este pinche mono pero se veía perfecto deberían reutilizar estos muñecos en la actualidad se ve impresionantemente bien en fin fíjense que la cara ya está más humanizada en fin este ya lo cuchillo ya después que se fue llega Karen y el detective y le dice no pues sí le dije que el único que puedes que le puedes ser el que le contó quién era y le dicen no mames pues a Andy y van a ir a buscar a Andy Andy está con el loquero no sé por qué lo dejaron con un loquero pero está allí y está encerrado como en una pinche celda ¿por qué? no tiene sentido Andy ya sabe que Chucky ya está allí y grita le dice viejo lesbiano pinche perro déjame salir que ya llegó el pinche mono no le hacen caso Chucky consigue las llaves sí es muy audaz Chucky no hace ruido es un pinche mono que se mueve pues yo creo que ni hace ruido cuando camina consigue las llaves y se mete a la celda donde está Andy no tiene mucho sentido que un niño estén en una celda pero bueno ni que estuviera tan loco ¿no? o desquiciado y bueno ya va el Chucky me encanta aquí que es un ananillo hasta disfrazado de Chucky todo está extremadamente gigante para que parezca que es un mono pequeño ¿no? y se sube hasta la cama pero sorpresa ya Andy no está allí engañó a Chucky y Andy ya está afuera me encanta ver cómo se ve el pinche mono chingosísima la trama y Andy corre a la chingada pero el baboso del viejo lesbiano lo agarra y me lo quiere dopar pero entonces llega Chucky y esta es la peor parte de la peli Dios esas manos evidentemente eso no es Chucky cabrón es un cabrón vestido de Chucky que terrible esa es la peor parte esto yo lo hubiera cortado porque se ve muy muy pinche neta pero pinchísima y le pone esa madre como eléctrica que no sé por qué estaba la mano cabrón y Chucky prende el botón y yo lo electrocuta y Chucky me la peló Dios el mono el mono el mono es perfecto pero esta parte de las patas no tiene madre eso es una mierda todo lo demás es perfecto pero eso sí es una porquería en fin ya llegó el detectivo y la mamá todo el tiempo van atrás cabrón donde llegan ya se fue Chucky llegan ya se fue Chucky llegan ya se fue Chucky chingonsísima como el gato y el ratón jugabas chingonsísima la trama total pues ya se van a la casa no pues es que Andy probablemente se regresó a la casa tiene sentido porque a dónde más se va a ir no tenía más familia entonces Andy se regresó a la casa Andy ya regresó a la casa no sé cómo un niño de 8 años tiene tanta habilidad yo me hubiera perdido cabrón definitivamente a los 8 años claro y bueno Andy ya regresó a la casa y se me hace súper tierno que se encierra así en el closet con mucho miedo pero se arma de valor el chiquillo y agarra un bat cuando escucha ruidos de que Chucky anda allí para darle en su madre de batazos al pinche mono culero y ándale que de repente pues ahí sale ya Chucky que aquí se veía poca madre se ve terrorífico que no más y pues lo quiere atacar Andy pero no Chucky es más mañoso el cabrón y dice ahora te voy a tocar la jalea Andy Andy no por favor bueno le quiere tocar la jalea y robarle el alma de una vez por lo cual empieza a ser chingonsísimo toque voodoo fíjense aquí ya se ve súper humano o sea ya cambió las líneas de cabello ya tienen entradas como Charles Lee Ray y ya está mucho más humano hasta los ojos son más claros fíjense antes eran bien azules ahora son azules este más claritos como los de un humano y eso está este bastante chido que hay distintas evoluciones del personaje cosa que en el remake les valió madre si para nada esto está muy chingón y fíjense como está herido también en un muñeco por los disparos que le dieron en fin y sangrado por cierto está haciendo el la frase esa que dice como en francés cabrón y ya está cambiando el alma tocando de la jalea y hay rayos fluces todos ruidos y de repente llega por fin la mamá Karen y el detective Norris por fin la atinan cabrón por fin llegan y agarran a Chucky y la muerde después llega el detective y avienta a Chucky a la chingada a la chingada Chucky es súper rápido le encaja un cuchillo al detective y corre de vuelta vuelve a correr cabrón y el detective le da una pistola a Karen para que se defienda el detective va a querer atener a Chucky pero el detective es el más inútil que ha visto en la pinche vida Chucky le da un madrazo un batazo y lo chingó ya le da un madrazo en la panza y después un madrazo en la cabeza y cuando está por rematarlo aquí en esta parte ya está por rematarlo que aquí se ve poca madre el pinche mono llega Karen a dispararle le dispana una vez y si huele a la chingada a Chucky pero este se va contra ella lo persigue hasta la sala y Karen muy hábilmente no sé cómo chingada le hizo pero logra meterlo en la jaula de la chimenea y está deteniéndola ahí y tarda muchísimo en que Andy está como traumado que yo también estaría traumado si ve un pinche mono moviéndose como loco cabrón que me ha perseguido todo el pinche día y está atrapándolo mi mamá para prenderle fuego yo también estaría traumado en fin la ayuda por fin y le hace este Chucky pero creí que éramos amigos que esta frase está épica también la iban a incluir en el remake pero lo terminaron cortando y Andy le dice fuck you fucker no no es cierto no que le decía aquí no somos más amigos no me acuerdo es una frase muy icónica de que le dice ya no somos amigos muérete del infierno no no es cierto y le prende fuego pero me encanta que el mono prende como si lo hubieran bañado en diesel cabrón porque prende cabronsísimo el mono de que estaba hecho de gasolina o que pues no se prende pero cabronsísimo no hubiera aprendido así de rápido hubiera sido de ay bueno ya me estoy quemando o sea aquí prendió en chinga corren y me encanta que el mono no se a quien se le hubiera ocurrido que el mono se subiera arriba del sofá fue la mejor pinche la vida porque se iba a subir al sofá no lo sé fue una improvisación del actor tremenda porque eso si es un actor no creen que es un mono es un pobre nanito al cual le prendieron fuego y bueno ya aquí se empieza a mover eso si es un muñeco que lo movían con animatrónicos pero así pataleando ya chingoso madre choque y dice ya por fin la amenaza ha terminado tras esto no murió el pinche mono ya se regresaban al cuarto y le regresa a Andy a volver a la sala cuando de pronto ya está el mono de vuelta de pie derretido y se ve poca madre se ve perrísimo este mono formaba parte de mis pesadillas bueno específicamente este que pinche miedo me daba muchísimo terror ver al mono Andy en el piso arrastrándose y el mono caminando lentamente con el cuchillo y derretiéndose no mames que pinche miedo se ve poca madre chingosísimo y luego este aspecto de cuando ya los persigue porque se quiere meter por las puertas del cuarto los persigue y la mamá cerrando las dos puertas y le encaja un cuchillo en la mano está bastante genial esto es en sí esto es una referencia de la primera película que existe de muñecos asesinos que es la de Zuni que también ya hizo un que salió mal aquí en el canal la pueden checar allí esta prácticamente es la misma situación que Zuni en muñeco con vida asesino también entonces la pueden checar también aquí en el canal pero es muy muy parecida de ahí se va de hecho Chucky está basado en parte también en ese muñeco en fin este hace Karen que salga del cuarto Karen corre a la sala y ahí está la otra pistola que había dejado antes que estaba trabada y Chucky ya la va persiguiendo quemado perrísimo y Karen le termina disparando y le huela la chompa cabrón le huela la cabeza de un disparo perrísimo pero el mono se sigue moviendo por lo cual le vuelve a disparar y le huela una patita cabrón le huela una pata le huela una mano le huela todo y el pinche mono sigue moviéndose está embrujado el cabrón pues sí está embrujado y se va revolcando y me encanta que todavía se le acerca con Andy y le dispara todas las balas que tiene el pinche revólver y el mono sigue vivo bueno ya se queda quieto total ya regresen con el detective más inútil de la vida le dieron un cuchillazo en la pierna ya no se puede mover y le dieron un batazo en la cabeza y ya está inútil cabrón se le detectaba más pendejo de la vida ¿no? oiganme si ya director en serio estas partes malas usted las escribió ¿verdad? cállate pendejo que no la película es una pinche joya quedó mucho mejor que lo que hicieron ahora recientemente en el remake así que no te me puedes quejar bueno tienes razón de hecho está bastante bien hecha mucho mejor de lo que yo recordaba sí pues claro pues es que en el remake si no lo aventamos todos nosotros en esta solamente incluye algunas partes como esta que vas a ver a continuación donde el pendejo este no cree nada ah sí pues voy a voy a checar pues creo que sí está igual de pendeja que usted cállate pendejo y básate por el pinche sucio está bien wey pues sucio sucio de choki o de qué sí con aderezo de choki ¿cómo es ese? pues un aderezo así medio plastificadón porque pues con choki es un muñeco y pues si tiene aderezo pues debe ser medio plastificado así como si fuera este ¿cómo se llama? como si fuera pegamento blanco no pues no mejor no le pongas de ese porque no me va a gustar está bien pues yo le pongo del otro chingo chichimo está bien y bueno llega este detective que es el amigo también inútil del otro detective inútil también llega y le dice ay no no quiero que sea cierto y le dice no toques nada ay no pasa nada y va a llegar a la cabeza de choki y la trae al cuarto cuando de repente cobra vida y le aparece eso fue lo máximo es un mejor giro de la trama wey le aparece el brazo desde allí wey pues un cobertizo que no sé cómo llegó el cuerpo tan rápido allí pero bueno y lo empieza a horcar no ay ameno y ya se lo quitan y lo avientan allá y se empieza a volver a mover el pinche mono wey neta es inmortal choki lo inmortal se empieza a querer levantar está bastante bien hecha la escena por cierto y ya por fin le disparan en el corazón aquí te daban a entender la regla que era destruirlo disparándole en el corazón esta regla después se la pasaron por los waffles pero realmente era buena idea que solamente disparándole en el corazón lo pudieras matar tiene sentido porque ya estaba cobrando forma humana y bueno le dispararon en el corazón y ya chinfló por fin a su madre por fin te active y todos traumados y le hace el wey oh si ahora si te creo pero quien nos va a creer a nosotros esa es la parte más estúpida del guión y si tiene razón nadie nadie les va a creer que un pinche mono cobró vida y los quiso matar wey nadie van a creer como los locos que eso también me gusta que en futuras secuelas lo toman como ejemplo a la mamá la mandan al manicomio por culpa de esto porque no le creen no le creen justamente como también pasaría con terminator pasa con terminator que a Sara Conor no le creen es exactamente el mismo caso pero con un muñeco asesino no con un exterminador perfecto y bueno al final me encanta que se va Andy volteando hacia la cara de Chucky el traumado porque yo hubiera quedado igual o más traumado que Andy y ya nomás se ve que cierran la puerta y ahí acaba la película con esta escena que me encanta que no parece el mismo lo ganó así termina ahí así y él viendo hacia la cara la cara de Chucky esto evidentemente se pone antes se usaba este estilo de cierre de las películas que después de esto se iba a fate se iba a oscuro y esta escena así como con él volteando te daba a entender como si realmente él también hubiera quedado como con la idea de ser un asesino quizás no dudo que la secuela hayan querido poner como que Andy seguiría siendo como el asesino o si realmente logró pasar su alma Chasley Ray al cuerpo de Andy también eso ahora que lo pienso pudo haber sido otra opción sí porque lo estaba haciendo el el este ritual ¿no? el para transferir el alma y quizás Chucky a lo mejor no quería bueno si los atacó bueno si los atacó pero bueno era una buena idea sin duda es buena idea decir que quedaba como abierto si realmente el que estaba ya en el cuerpo de Andy era Andy o si se logró meter Charlie Ray eso realmente es una buena idea nunca lo manejamos así ¿verdad? pero sin duda es interesante piénselo sin duda es interesante pero bueno de esa manera termina esta chingosísima película que Dios es un súper clásico Dios ha envejecido súper bien fíjese que hay películas que luego dices tú no mames ¿no? que va Sofía y recientes más recientes y dices tú no mames la ves años después y dices tú no no mames que mierda esta envejecido súper bien claro no es perfecta tiene un chingo de errores de cosas así sobre todo no de actuaciones sino de producción ¿no? pero es evidente que tenía que pasar eso porque fue hecha en los ochentas ¿no? entonces los errorcillos de dobles de acción muy visibles o cosas así siguen pasando en la actualidad incluso pero aquí son muy evidentes ¿no? es uno de los pequeños problemas pero creo que en general todo está bien salvo también que el detective es un súper pendejo lo bueno es que el detective cabrón pero uy era un pendejísimo todo lo hizo la mujer todo lo hizo hasta salió a disparar muy bien ¿no? esta Karen ¿no? chingoncísima pero bueno en cuanto al elenco y desarrollo creo que cumplía de cierta manera bastante bien la película y el pinche mono creo que es legendario esos animatrónicos esa calidad de producción ese compromiso de los este creativos de los popeteros para creer que este mono fuera lo más real posible en lo que cabía o lo que podían hacer en esos años creo que fue bastante bien realizado ¿no? el cambio de los rostros que fue evolucionando poco a poco este el compromiso para que funcionara súper bien antes todo era así en tubos eran unos tubos y se tenían que controlar como 20 y tantas personas al pinche mono o sea no creas que era nada fácil fíjense unos estaban acá atrás moviendo unas cosas un güey allá abajo un güey acá atrás y en ese cuarto estaban otros cabrones que movían más partes del cuerpo de Chucky o sea no creas que era un güey ya no era súper mega complicado en ese entonces crear este nivel de ¿cómo lo puedo decir? de marionetas si es un puppet un puppet una marioneta pero fíjense que el resultado estaba muy bien hecho realmente estaba bastante perrón mucho mejor que lo que hicieron en la versión reciente pero mucho mejor el mono está mucho más terrorífico y mucho mejor realizado fíjense cómo ha pasado tanto tiempo y no lograron mejorar esta técnica quizás porque empezaron a usar todo mundo CGI que es el camino más fácil aunque es muchísimo más costoso que esto lo cual es ridículo ¿no? y igual las partes donde utilizaron al niño yo casi no las había notado pero sí hay segmentos donde fue usado este niño que era el hijo de una de las encargadas de producción y salían ciertas escenas en las partes de sobre todo del edificio cuando bajaba el elevador y eso se usaba este niño y bueno en estas partes de la casa pero son como dos escenas nada más pero bueno es un dato curioso y bueno el señor director que se llama Tom Holland nada que ver con el Tom Holland hoy en día que es Spider-Man así se llamaba este director y bueno aquí está Brad Durif la voz de Chucky el actor que interpretó a Charlie Ray y bueno las filmaciones que se hicieron para la película el director con el elenco que hicieron un súper trabajo realmente se notó que le habían hecho mucho compromiso se habían metido en mucho compromiso para la creación del mismo ve el muñeco está bastante perrón y evidentemente lo sentaban para que no se vieran los tubos ni nada todo estaba perfectamente acomodado para que no se viera este nada tan falso y realmente creo que cumplía súper bien para una película del 87 y este tipo el ananito que llamamos de este lado que está casi del vuelo de Andy es el que vestían con The Chucky también este actor que es el que le prendieron fuego es este güey y esta imagen es épica de los dos quien es realmente Chucky y este Andy con el otro pinche mono chingo esta foto es bastante genial súper épica pero bueno muchachos en conclusión lo que salió mal aquí que fue pues absolutamente todo oh si no no es cierto en este caso salió todo mayormente bien quizás podría decir que salieron algunas cosas mal pero es evidente que si la película es de los ochenta y tantos iba a tener estos errores pues de sincronía garrafales y pendejadas de huecos como que el detective es un tremendo pendejo pero fuera de allí creo que la película está bastante divertida está bastante bien hecha si tenía elementos de terror situaciones que si te dejaban así de que ay cabrón el pinche mono se mueve solo y me trajo muchas pesadillas en mi infancia cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes también les trajo pesadillas estoy seguro que si estoy seguro que si si a ustedes les tocó edad edad corta de su vida o muy chicos estoy seguro que si los tromó este pinche mono mucho tiempo en su vida estoy seguro y no se si a estas generaciones les haya pasado igual pero bueno el mono se sigue viendo bastante convincente mucho mejor que lo que el actual remake hizo definitivamente pero bueno así es en esta pinche película un clásico total de culto de terror pero bueno muchachos aquí termina este video pero me gustaría saber su opinión al respecto de esta película estoy seguro que si la han visto muchas veces probablemente en la televisión abierta la transmitían muchas veces y bueno hoy en día no se quien la tenga porque ya no están como los derechos le pertenecen al método God of Mayer y si tienen un pleito ahorita con Universal ya no se donde le están transmitiendo pero si había un pleito porque el método God of Mayer exigió que el tenía que usarla a pesar de que le había vendido toda la licencia a Universal después salieron con que no se la había vendido y que la chingada y se durmó un pleito entonces no se quien tenga los derechos actuales pero bueno esta primera joya es un super super clásico este nunca está de más ahora que ya está cerca este las fechas de Halloween que después este video se da temporal pero bueno nunca está de más recordar estos clásicos siempre está chido volver a ver estas películas y bueno estaré haciendo más videos de películas clásicas de tanto de Chucky como de otras películas de terror ahora que ya estamos cerca de esta temporada que es mi favorita del año pero bueno comentenme ustedes su opinión sus recuerdos sus temores del pinche mono aquí en los respectivos pues comentarios si no están suscritos pues suscríbanse si en una noche les va a aparecer el pinche Chucky por debajo de la cama y les va a morder las patas no no es cierto suscríbanse activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal que si hay videos todos los días de distintas cosas ya sea una reseña especial como en este caso que salió bien que salió mal algún video este top algún video de informativo etc algo contenido distinto variado diferente a distintas horas en la madrugada a las 3 de la tarde o a las 8 o 9 de la noche para que tengas tu campanita bien activada si no te avisa de igual forma metas al canal porque youtube suele no avisarle siempre metas al canal así no te perderás ninguno de los nuevos videitos y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video si tu lo viste y fue a tocado a tu chingo compártelo donde quieras compartir en el facebook en los grupos de whatsapp grupos de facebook con tus amigos de la escuela con tus vecinos los compañeros del trabajo perdón este con los vecinos la comadre el compadre la abuelita el papá probablemente tu papá ya ha visto Chucky y también está traumado así que muéstrales este video así que gracias por compartirlo en todas partes del universo eso ayuda muchísimo que este canal siga existiendo y bueno recuerden seguirme siempre en el facebook criticzadooficial y en el instagram criticzadooficial en el facebook siempre contarás noticias, información regalitos, regalitos de pasos para premias anticipadas y muchas cosas más así que denme un like por allá y siempre estarán atentos a muchas novedades y también síganme en el instagram mandemos request de friend y ya los voy aceptando y así ya formo parte de la comunidad en el instagram ya saben que es un poco diferente un poco más bobona donde bueno y publico cuando compro alguna cosa algún coleccionable y cosillas así así que síganme también en el instagram ya nomás por último siempre me falta agradecerles a los que están apoyando en patrón, en paypal o como miembros del canal realmente se les agradece a los que hacen este esfuerzo por apoyar este este canal y esta comunidad gracias si tú quieres hacerlo los links están en la descripción del video puedes apoyar en paypal la cantidad que quieras en patrón, un dólar, cinco dólares o como miembros del canal desde 49 pesos que esta nueva opción de youtube está bastante genial es una suscripción que te da emoticos especiales una insignia va a haber contenido únicamente para los que son miembros del canal de esta opción y bueno en los chats o transmisiones de en vivo aparece tu nombre en verde y eso hace mucho más fácil leer tus comentarios si los en vivos son entre semana y los viernes y sábados a las 11.30 de la noche para que le caigan algún día de estos y bueno si tú quieres apoyar pero no tienes presupuesto no te preocupes siempre está la opción que no te cueste ni un teso que es viendo todo el video completito visualización completa ayuda muchísimo a que siga siendo recomendado por youtube así que gracias por verlos completos no descargándolos ilegalmente que eso no ayuda nada al contrario eso perjudica al canal daña al canal porque de las visualizaciones y directamente en youtube es lo que ayuda a que siga haciendo más videos así que gracias por verlo legalmente y también por tus likes y compartiéndolo directamente desde aquí desde este enlace de youtube eso ayuda muchísimo así que gracias por siempre compartirlo y apoyar al canal muchas gracias también y bueno muchachos aquí termina el video me gustaría saber su opinión respecto de esta chingosima película todo un clásico inmortal que sigue siendo súper clásico hoy en día y ahora viene Halloween así que vienen muchas películas buenas así que agárrense y bueno comentenme y nos vemos hasta la próxima entrega ¡Gracias! ¡Gracias!